La expansión perinita crecer cómo Roma establece la cuenca del Mediterráneo vínculos de todo tipo, diplomáticos, políticos y militares con pueblos fronterizos conquistados y ajustados al derecho romano. En este plan, Oriente proporcionó condiciones históricas y demográficas diferentes a los territorios occidentales europeos, por ejemplo, que tienen que ver con la diversidad étnica de los cenizas en Asia, de los cúnicos en África, de distintos pueblos en el Oriente como Sirios, Fenicios o Unidos. Esta constante expansión romana también se orientó a zonas de ocupación al interior de Tocco. Así tenemos las Tercarias, Británia, las provincias raluvianas y las Dacias, que se transformaron en territorios provinciales del Efe. Luego, el sur del Mediterráneo proporcionaba otras percepciones al mundo romano, al entrar en contacto con el desierto africano, que se transformó en la frontera natural de expansión, que permitiría el desarrollo de comercio de esclavos, animales exóticos, cereales, todo tipo de productos agrícolas, huevos y plumas de arduz, oro y esclavos negros, recursos mineros, aceites y vinos, que transformaron la frontera africana en una zona de intercambios. De tal modo que, como propone Erdogan Lutva en la Gran Estrategia del Imperio, cada territorio definía un mecanismo de defensa, asimismo la conformación de las fronteras inferiales, donde cada zona o pueblo será tratada de la manera más conveniente para la propia Roma. Podemos ver las características culturales que explica el interaccional fronterizo de Roma en los extremos del imperio. El primero de ellos, el ocipolismo, tiene que ver con el occidente. Desde la Segunda Guerra Púnica, Roma asumió un dominio occidental y parada, como parte de un espacio vital y de hegemonía. Y en los siglos siguientes, método y que tácticamente, comienza la dominación de tres sagras, en el norte de África, España y Caña, incorporando a pueblos bárbaros, generando un proceso de adaptación, logrando la transformación de territorios fronterizos en pueblos. Las áreas occidentales, desde el siglo III ante de Cristo, se transformaron en la pierna angular de la dominación romana, no exenta de resistencias al control, siendo la puesta de entrada del imperio del occidente. La eficacia de la dominación, mediante la romanización y el nivel de desarrollo de los pueblos pre-romanos, fue un factor determinante para la construcción de áreas fronterizas. La acumulación de los conquistados, a través de factores como la entrega de la ciudadanía, facilitó el reclutamiento y la conquista de estas regiones. En segundo lugar, el panorama que se desarrolla en el rinio germano-dandiano y cristal es diverso. Los sistemas fluviales de Rín y Tlaludio, en tiempos de los Antoninos y Sestilio Severo, habían logrado transformarse en la frontera norte del imperio con anterioridad. Fueron botas de penetración, como reconoce Tassi, su imperio estaba recordado por el mal océano o por remoto rincho. Las legiones, las provincias, las flocas, todo estaba estrechamente unido. El derecho reinaba entre los ciudadanos, la sumisión entre los aliados, Sierra de Torminco. Germán era el rinio que vivía desde época de César quien necesitó de la consolidación militar de ese paso. Las poblaciones en ambos lados del rin eran un conglomerado de pueblos diversos, repartidos en aldeas y caseríos, difíciles de controlar, hasta bien entrado al siglo II, después de Cristo en época de Tercán. Naturalmente, la realidad cultural fronteriza obligó a establecer un límite dinámico, donde el ejército actuaba como alimento de contención de germanos, cuya integración paulatina fue configurada como un alimento de seguridad imperial, cuestión que sin embargo es de la vida por todo un caso, quien sostiene la idea de que este territorio solo ha dominado en apariencia, apariencia en los comienzos del siglo I. Asimismo cree que la ocupación militar solo se concentra en los periodos estivales con el retorno de las tropas a las cuartelas de la guerra. En el sector más oriental, cercano a Andalucio, aparece quizás la primera gran conquista del Principado, la Dacia, territorio incorporado por Trajanos en el 105 al 106, con las riquezas de esta región, más también por una razón estratégica que otorgaba beneficios a Roma. Esta área junto a Andalucio se transformó por parte de Trajanos prácticamente en la frontera europea del mundo romano, pues en ella se hizo andar todo un andamiaje económico que hasta ese momento se encontraba difícil, pero también se transformó en una zona importante al lograr disminuir la oposición al Principado. Acá Roma se impone a celtas, civillos y en parte a trazos que conservaban costumbres tribales alejadas del modelo cultural urbano romano. En efecto, la permanencia de tropas en esta zona determinará las características fronterizas del Ibe Germano y da Limpiano durante la vida. La región isla de Tlalunco, hasta la conquista de la Daza, estuvo permanentemente sometida a la presión de los reyes locales, de pueblos convocados, sermuntos, rugios y otros tribus germán movimentales, transformando esta región en una zona de Tlalunco. Sobre el caso de Británico, como espacio de límite del Imperio del Norte, debemos señalar que César, nuevamente, quien llegó por primera vez a este territorio alejado del mundo hacia el año 55 a.C. Los estudios arqueológicos coinciden en señalar que el mayor referente fronterizo de la isla se constituyó con la muralla Tlalunco, precisamente, y también la nación de los ríos en el siglo II. En este territorio, la definición de fronteras tiene características materiales, evidenciadas por las unidades militares que durante el principado ofertaron servicios, sus desplazamientos y el desarrollo social de las comunidades que crecieron junto a las fronteras, pero particularmente por el trabajo extenso y arco de fortificación de ellos. Sobre Británico, en el tiempo de los Antoninos y Centimio Cereo, la conservación de este territorio para Tarjano representó un glorioso momento de su administración, transformando a esta área en una zona fronteriza, en un verdadero símbolo del mismo expansionismo transgénero. Con el mismo, comienzan a limitarse, sin embargo, el territorio, que implicó el primer intento de consolidar esta área geográfica como la frontera de la expansión inferior, evidencia de lo cual es la construcción de la amplia en torno a este esperador. En tercer lugar, la situación de las fronteras fricales. Esta se constituyó en un área de continuo proceso de expansión hacia el sur, cordeando y estableciendo límites algo difusos, con el desierto, ocupando bases, prósperos y férdicas, donde Roma obtuvo beneficios, tales como granos y aceites necesarios para la atención de la plena urbana y del propio ejército. Yuccasio reconoce dificultades en materia de administrar a diferentes pueblos, hostiles a afectar la dominación romana por nuevas autoridades internacionales, por ejemplo, situación que generó irritabilidad en los niveles territoriales hacia época de Augusto y los sucesores de la época. Septimio Cedero desarrolló una eficiente militarización, evidenciando la preocupación por esta área que se utiliza como una zona activa desde el punto de vista económico y estratégico. Cedero se adienta al sur en el territorio de la tripulitaña, estableciendo fronteras profundas y marcadas, diseñando un límite con fortaleza que impidiendo el movimiento del derribo otorga seguridad a las ciudades del interior que permitían el aprolicionamiento del ejército y del imperio. Hacia el 5 segundo, la frontera africana ha presentado una red de calzadas fuertes y asentamientos asociados con el modelo fronterizo del mercado por el fosato o foso y una línea cruzada cruzaba el desierto del sur del Gere. Esta zona fronteriza tuvo como principal agente a la tercera legenda 1 que construía calzadas y cercaba regiones montañosas. La seguridad dada en el espacio hizo que Roma y la región tripolitana fundaran las tres fortalezas más alejadas, utilizando como método de protección la entrega de guerras a soldados campesinos quienes tenían la misión de luchar para defenderlas para el Estado romano y similio. En el norte de África los avances y la dominación es persistente desde Augusto con un ritmo de desarrollo humanístico creciente donde las necesidades económicas de desempeño hacían aumentar acciones de consolidación tales como obras militares, caminos, fortalezas, campamentos, que en lugar que se eliminaban y se fueron lentamente transformando en el vives africano. Contra Cano se diseñan y preparan caminos unidas para mejorar la realización de zonas de cartago, tripolitana, numiria y guamitana apareciendo con relevancia ciudadana como el Quismán origen del pregado 1770. En definitiva, el norte de África exceptuando Egipto era un territorio donde Roma no se enfrentaba con un Estado sobriamente regresado por lo que importaba cuidad de los bárbaros del desierto, siendo la mejor forma de conseguirlo el establecimiento del límite, modelo que se adaptaba a la adversaria, móvil y rebelde y a cualquier forma de sedentarización. El oriente, diverso, amplio y complejo, ofrece un patrimonio cultural propio y genuino al que Roma en su proceso expansivo fue conquistando y romanizando, tomando en cuenta los estadios culturales allí alcanzados. Oriente caracterizado con la existencia en un clima árido, relieve pedrejoso, con oxidantes temperaturas, con un complejo escenario pluricultural y lingüístico. Roma se organizó políticamente y estableció fronteras del imperio, pero siempre con una tendencia distracción que sólo se detuvo con la diante. Desde el punto por el norte, pasando por el territorio de Siria hasta la área de Navatea y el Egipto y Egipto en el sur, se presentó como una verdadera columna vertebral del oriente romano. Desde el 106, Trajano incorpora al reino navateo instalando tropas en Petra y Bostra, dominación prolongada hasta el 111 y el 115, al establecer una nueva ruta entre Siria y el Marruejo. Entre los territorios que cumplen un rol fronterizo directo en el oriente romano durante el alto imperio, se encuentra la zona extremo asiática. Es una zona que desde el punto de vista geostratégico era la puerta, en la puerta este, al imperio del tercero primero de la época. Los emperadores en general entraron el interés por consolidar estos dominios. Hacia el siglo I, este territorio fronterizo se entendía como una zona de comunicación entre Roma y las grandes potencias orientales como Mesopotamia, Pactos y Persas. Hacia el menor se valora, por tanto, como una frontera lateral entre el Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo, el Oriente y el Asia Occidental. El territorio que experimentó un proceso de adaptación e incorporación paulatina a esta dominación foránea. El Asia se presentaba en el imperio de Torino con una dinámica de pueblos integrados con las características de Torino. Uno de los territorios que componían Asia fue la sacudida Silvia de Oro. Fue en el imperio una provincia ampliada en el tiempo de Augusto en la Silicia yaya, compuesta por los reinos de Judea y Navatea, constituida como una constelación de microestado donde su gobernador reside en Antioquía, que fue una provincia senatorial. El proceso de consolidación romana al que se dio sometido el próximo oyente fue lento y complejo y la dominación responde a factores militar y estratégicos en la zona extrema como también a la salud.